¿Cuándo te das cuenta que tu verdadero oficio está en curar enfermedades a través de la palabra y no de las medicinas? Éxito es saber que alguien vivió mejor gracias a que exististe tú. He tenido tres dolores muy grandes en mi vida. Bienvenidos a Casa de Mara, en Casa de Mara. Gracias por estar con nosotros, que también es su casa, ustedes lo saben. Gracias de verdad por habernos recibido siempre desde sus gadgets, desde donde estén. También porque de verdad que a mí me da mucho gusto saber que se siguen suscribiendo. Y me da mucho placer y eso me emociona y me motiva para poderles traer invitados de primer nivel. En esta ocasión aquí en Casa de Mara, acompaño a un... ¿Qué les puedo decir? Además de que es mi amigo, que nos hicimos amigos con el paso del tiempo. Pero amigos, no amigos de nada más nos vemos en su casa o viene la mía o nos vamos a comer. Sino amigos de... de estos amigos de corazón que siempre están, aunque no estemos en comunicación constante. Pero además es el motivador número uno de América Latina en Estados Unidos. Y ya bueno, espero que ya pronto se vaya a España y se vaya a recorrer a todos estos lugares a curar el alma. A animarlos a descubrir otras cosas importantes que tiene el ser humano. Que además todo es... está envuelto en enfermedades y en telarañas. Pero él, él se encarga a través de sus libros, de sus programas a motivar, a hacerlo. Pero yo no creo que sea motivacional, pero no lo va a decir ahorita. Porque además fue médico, es médico, fue partero y tiene una historia muy bonita. Y hoy me complace, me honra y es de verdad un gustazo que esté César Lozano con nosotros. ¡Ay, qué única presentación! Y yo solo me aplaudo. Pero me aplaudo porque la vida me sigue sorprendiendo. Por eso me aplaudo. Porque venir aquí contigo a casa de Mara, porque es su casa, verdaderamente es la casa de ella. Y sientes que es casa tuya cuando llegas a este lugar. Mara, ¿de qué forma te digo gracias? Primero, por las palabras tan lindas que dijiste. Y segundo, por darme tu amistad. Siempre he dicho que es el tesoro más grande. Y más con lo que se acaba de descubrir. Las dos razones por las cuales la gente vive más. ¿A cuáles son? Es nuevo. A ver. Esto quiero decirte, la gente decía que porque eres delgado. La gente creyó que era porque no fumas, porque haces ejercicio. La nueva investigación de los expertos en longevidad. Dicen que son dos las razones por las cuales la gente vive más. Uno. ¿Y son? Porque tienes, se voy a decir primero el segundo lugar. Te vas a impactar mucho con esto. El segundo lugar es porque hay alguien en tu vida que se preocupa por ti. O sea, ¿quién te lleva al médico? ¿Quién está al pendiente tuyo? ¿A quién puedes recurrir si te atoras económicamente? Y sabes que te va a decir sí. No porque tienes, sino porque va a ser el esfuerzo por sacarte adelante. Esa es la segunda razón. Lo íntimo de gente que va a estar contigo en las malas. ¿A quién le puedo llamar yo para llorar hoy? ¿Puede llamarse pareja? Pareja, hijos, madre, padre. Hermanos. Hermanos, pero hermanos. Porque hay de todo tipo de hermanos. Sí, sí, pero bueno. Hay hermanos que, ¡ay, ráscate con tus uñas, hermana! No, no. Y el primer lugar es, esto se va, me sorprendió tanto y doy gracias a Dios, la gente que socialmente es afable. Buenos días, ¿cómo estás? Llegas al restaurante. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Buen provecho. Este, hoy, buenos días. Ay, buenos días. Este, este es mi plaza de abordar, gracias. Oye, que tengas bonito día. Ay, gracias. El que es socialmente amable, esos viven más. Sopas. Yo creí que porque no fumaba, creí que porque hago ejercicio, creí que... No, ahí están los nuevos descubrimientos. Cada quien, si lo quiere aceptar, acéptelo y si no, pues siga creyendo que es otra cosa. La herencia influye, sí, pero yo conozco gente que sus papás murieron de 100 años y ellos murieron de 30. Y es que yo conozco gente que tiene 80, 90 años y leen, están actualizados, están súper cuerdos, están bien. Y están lúcidos. Lúcidos. ¿A qué se debe? Pregunto, ¿a qué se debe? Algo comen, algo hacen, algo no hacen. Yo siempre que veo a personas así, yo les pregunto, no que te untas, no, que comes, que no comes o que haces o que no haces. La mayoría de ellos se ríen mucho, chécalos. Y está la viejita risa y risa, pues no, no como nada y se ríen. Ya salió la primera razón, su risa linda. Y hay gente de 40, 50 que se ven viejitos y no por problemas de salud, no se ven viejitos porque... Pero bueno César, es que la preocupación, por ejemplo, que la situación actual de repente, pues económicamente no están bien o alguna cosa. Y son gente de 30, 40, 50 años. ¿Cómo puedes evadir eso? Porque eso te avejenta y te enferma. Sí, pero lo que yo digo a la gente preocupona que es así, ya basta de decir es que siempre he sido preocupón. A ver, decía Albert Einstein, si sigues haciendo lo que siempre has hecho, la vida te seguirá dando los mismos resultados. A ver, si ya me di cuenta que el preocuparme me da la madre, si yo me preocupo... Ay, ¿no se puede decir aquí palabritas? Sí, claro que sí. Bueno, porque ella nunca dice. No. No se conocen. Bueno, si sigues, si la vida me ha dado tantos limones, no hay que hacer limonada, no, no, pero a mí yo no me gusta el limón, pues siembra naranjas. Porque si la vida te da limones al limonada, no, 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 no. Si me da la vida, me da limones y no quiero limón, pues siembro naranjita. La verdad es que si yo me doy cuenta que soy muy preocupón, y lo peor, que la preocupación no sirve para pura fregada. Y lo peor, que la preocupación, entre más me preocupo, más atraigo a mi vida cosas para preocuparme. Eso es cierto. Es verdad, Mara, yo lo viví 20 años de mi vida. Fui preocupón, aprensivo. Ya basta de que crean que las personas que nos dedicamos a esto creen que no tenemos broncas, que no tenemos miedos, que no tenemos preocupaciones. Yo he cambiado la palabra preocupación por pendiente. Tengo dos pendientes que tengo que solucionar. Si no es pendiente porque no puedo hacer nada, ah, no, pues los quito de mi mente. Digo, ¿qué gano? Yo durante 20 años de mi vida, todo lo que me preocupaba, primero, no ocurrió o no ocurrió con la gravedad que creí. Y dos, y deja, tú dices unas historias, porque la mente es cariña. Suéltalo, cabrona. No, cabrona, empieza, si me dice, si yo le digo, y si voy, y si me hace mala cara, y cuando llego, cuando me haga mala cara, yo le voy a contestar. Ay, cállate, animal, espérate, ni me vengas con fregaderas, que tú no eres tan puntual que digamos. Y llego y me abraza. Pero yo hice una historia dos días. O sea, ¿valió la pena eso? ¿Vale la pena preocuparte por cosas que a lo mejor van a ocurrir, pero no con la gravedad que pensaste? ¿Vale la pena dedicarle tiempo a gente que lo único que quiere es quitarte y chuparte tu energía? Porque hay gente que es muy cabrona, Mara. Hay gente que te ve que andas contento y le cae gordo que andas contento. Hay personas que te ven que te va bien y les molesta que te vaya bien. Y te enganchas. Te enganchas, no, yo lo que hago es mi antídoto. Te bendigo. Deseo que te vaya bien. Deseo que esa amargura y tristeza que traes en tu corazón se convierta en amor y en bendición. ¿Y si te saludan tu mamá? Ah, bueno, va, va, cuidado. Cuando hay alguien que sabes que habla mal de ti. Es que maravilloso, sabemos de alguien. Cuando hay alguien que habla, es que es cómplice. No vamos a decir nombres, por favor, Mara. La técnica es esta. Claro. Si te dice que eres encantador, que eres ejemplo, que eres un amor y dice por respaldas cosas que van en contra de tu esencia, de tu persona, de tu familia. Tienes dos caminos. No es nadie importante en tu vida, ignora el comentario. Pero es alguien que ha saludado a tu esposa, que ha saludado a tu esposa, que ha saludado a tu esposa, que ha abrazado a tu esposa. Ahí sí no se vale. Ahí sí no se vale. Ahí sí no se vale. Deja que el tiempo te la ponga o te lo ponga y cuando te lo ponga y te salude con mucho amor hipócritamente, tú le dices, sé que no es verdad lo que te voy a decir, pero alguien me comentó que tú estás hablando esto de mí. Yo jamás, jamás, jamás lo haría. ¿Quién fue el hipócrita que me odia tanto para ponerme en contra tuya? Yo sé que no es cierto, porque tú me dices que me quieres mucho. Sé que jamás dirías eso de mí. Lo sé. Basta. Hasta ahí llegó. O sea, ya me di cuenta y ya no me adules. Y ya no eres bienvenida en mi vida. Ese fue el mensaje. Pero con amor. Porque otra técnica es pararte enfrente. Ya supe, hipócrita, que andas hablando. Ay no, estás a embarrarte de caca. Yo digo que no, 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 no te embarres. Yo digo, hazlo con amor. Arregla las cosas con amor. Siempre puedes arreglar las cosas de dos formas, Mara. Desde el miedo o desde el amor. Desde el miedo es coraje, rencor, resentimiento, envidia, hija de la fregada, tal, o desde el amor, como lo hice. Pero ¿sabes qué es lo importante y lo que me llama mucho la atención? Y por eso somos amigos y por muchas razones más. Conocer tu trayectoria, César. Conocer tus entrañas, conocer tu casa, tus malos momentos, tus momentos tristes. Pero sobre todo, esta vocación que tienes desde muy joven, porque eres un hombre muy joven, pero desde más joven en la estudiar medicina para poder ayudar a la gente. Fíjate que Dios me ha bendecido mucho, Mara. Tengo que ser bien sincero. Desde que era niño yo deseaba hacer una profesión donde pudiera ayudar. Y yo creí erróneamente que la única profesión donde puedes ayudar es la medicina. Y me puse ese decreto. Voy a ser médico. Y yo me daba cuenta que era bueno para algo, pero soy médico. Oye, pero, oye, puedes bueno también para... Pero yo voy a ser médico. Y se me acercaba la gente a contarme sus problemas. Ah, es porque voy a ser médico. Pues terminé mi carrera de médico. Y ejercí mi carrera de médico 20 años. No soy tan joven en edad, pero sí joven en espíritu. Tengo 57 años y digo mi edad... Y eres un chamaco. Apenas saliendo del cascarón el muñeco. Este... La verdad me siento joven, te lo juro. Y creo que entre más te sientas así, mejor te ves. Yo creo... Yo creo que gran parte de esto es el que... El que tienes que amar lo que haces. Amé la medicina. Amé recibir a doña Cholita. ¿Cómo está la reina? ¿Cómo está la muñequita? ¿De qué viene mala? Es que me duele todo el brazo y toda la pierna. Y se me va el zumbido para acá. Y luego me baja por la otra pierna. Y luego me hace el estómago... Y luego como que una taquicardia y luego se me quita. Y luego como que me viene aquí la vena. Y se me hace así la vena. Así, doctor. Así, 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 así. ¿Qué será? Yo pues no sé. Eso no venía en mi libro, doña Cholita. Entonces, ya cuando lloraba, cuando platicaba con ella, le dedicaba 5, 10 minutos porque tenía lleno mi changarro, la verdad. Yo siempre tuve lleno. Era médico taquillero. ¿Y partero? Y partero. Pero, es que en Monterrey te titulas de médico cirujano partero. Ejercí durante mi práctica profesional, durante mi estudio de ginecología, traje al mundo a más de 300 niños. Ay, qué bonito. Me encantaba eso. Pero dije, voy a ser ginecólogo, pero qué tan harto de ver. Que dije, ya, 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 basta. Antes te casaste. Y dijo mi esposa, ¿de verás te harto? No, 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 chiquita. No, no, como médico, sí, ya vi, como hombre, no. Me encanta ver, hermano. Pero es que es otra mentalidad, entendamos. Una cosa es que vayas como médico a atender a alguien y otra cosa es que vayas con la mentalidad de hombre a estar con la gente que ama. Entonces, no, no, como médico uno no piensa en eso, nada, absoluto. Entonces, tienes que ser profesional, tienes que tratar como si fuera tu mamá, tu hermana. Claro. Y siempre me... La verdad es que disfruté mucho de la carrera de médico, la disfruté inmensamente. Y me di cuenta que la mayor cantidad de las enfermedades de doña Cholita y de muchas es que vienen de la tristeza. Exacto. Del dolor, que el hijo la había abandonado, que el marido la había cambiado por una rodada 20, siendo ella rodada 40. Y lloraba, y cuando lloraba, ella se desahogaba y le decía, y te lo mereces estar así por alguien que ni te hace en el mundo. Bueno, tómate estas pastillitas y sacaba ahí unas madrinolitas. Estas pastillitas verdes. Un placebo. Tómese una horita delante de mí y se la toma. ¿Un qué? Placebo. Se tomaba el placebo, que eran unas vitaminitas. Y se va a tomar una de la mañana y una de la noche con un vaso de agua, porque estaba deshidratada, la veía muy arrugada. Pero el agua lo va a poner, pero con un vaso completo. Grande el vaso, si no, no hace efecto. Y se iba. Y venga a verme en 10 días, no le voy a cobrar. Pero era para ver cómo seguía. A los 10 días llegaba, deme más, doctor. ¿Qué cosa? ¿Deme qué? Más medicamento. Ya se me quitó, me siento bien, deme más. Y yo ya entendía por dónde venía todo. Todo, de veras, Mara. La mayor cantidad de las enfermedades vienen del dolor, de la tristeza, del coraje, de estar resentida. A eso voy, César. ¿Cuándo te das cuenta que tu verdadero oficio está en curar enfermedades a través de la palabra y no de las medicinas? Cuando ejercí 20 años de la carrera, cuando vi que tenía cada día más gente, cuando me di cuenta que la mayor cantidad de las enfermedades, incluyendo las mías, eran por eso. ¿Las tuyas? También las mías. Yo de repente andaba ansioso, hipertenso, yo dije, a mi edad hipertenso, era porque yo era muy aprensivo, quería ser muy perfeccionista. Todo quería hacer bien, y el que quiere hacer todo bien, quiere que el futuro venga bien. Entonces me preocupaba mucho. Ah, y aparte quiero resolver el pasado. Pues cómo, papi. No, pues ya no le dio broma. Y dije, basta. Y un día me empezaron a pedir conferencias, que para el DIF, que para la Cruz Roja, y yo veía que todos miados de risa. Y yo, pues esto es serio, pero yo iba a hablarles de calidades del servicio, y todos miados. Y contaba la historia, no sé quién, y atacados, miados para adentro. Y se reían más. Y dije, ¿cuándo nos da otra? Pero risa y risa todos. ¿Otra? ¿Duró tres horas esto? Sí, programen otra. Y luego me habló otro, gratis, gratis. Todo era gratis, todo era gratis. El que quiera dedicarse a esto, no espere ganar dinero al principio. Primero tienes que foguearte. Ya después de que la vida me fogueó dos, tres años gratis, dando conferencias, porque yo no vivía de eso. Entre que estabas ganando como médico. Yo daba conferencias gratis. ¿Ya estabas casado? Ya estaba casado, y mi esposa nunca me dijo, oye, no la regalen. Al contrario, ve. Oye, me hablaron que un grupo de señoras de un club de jardinería quiere una conferencia. Yo iba. ¿Cuánto cobra? Nada. Y un día me dijeron, ¿cuánto cobra? No, nada. Oye, usted debe valorar su trabajo, es muy bueno. Y de repente empezó a rebasarme el área de conferencias con el área de la medicina. Y cuando me pagaron por primera vez el TEC de Monterrey, que me contrató por primera vez a una conferencia oficial, y me dijo, pues, nosotros pagamos tanto. ¿Cuánto? Sí, a uno como tú, porque tú tienes maestría, eres doctor, pues, te pagamos tanto. Y dije, ah, por tres horas, no, por hora. Ah, de aquí soy. Y dije, espérame, ya me di cuenta que estaba meando fuera de la olla. Dije, ¿qué estoy haciendo? Aparte que ya me había dado cuenta que las enfermedades vienen del alma, de la tristeza. Es momento de dar el salto cuántico. Y el problema fue colgar la bata, Mara. Fue uno de los dolores. Yo he tenido tres dolores muy grandes en mi vida. Uno de ellos fue colgar la bata de médico. Y decir, hasta aquí. Ver mi consultorio, despedirme de mis pacientes, que tenía muchos, que llamaran y me dijeran, quiero ver al doctor. No, ya no consulta. Eso fue. Y luego empezar a viajar tanto. Y luego darme cuenta que, gracias a Dios, me daba más trabajo. Siempre decía, el año que entra hago una campaña de mercadotecnia para venderme como conferencista. No, no. La mejor carta de recomendación es tus mismos a tu audiencia. Ellos te recomiendan. El segundo dolor más fuerte. Bueno, no es por orden, ¿eh? O bueno. Pero la muerte de mi mamá fue devastador. Es que tú eres de familia. Sí, yo soy de familia y seguiré siendo de familia. Pero fue devastador porque mamá siempre decía, tres cosas le pido a mi Dios, mi hijito. Me lo dijo seis días antes de morir, estando sana. En la finca campestre. En una mecedora. Con un atardecer. Tomando una cerveza. Yo le pido a Dios, ya vas a empezar, mamá, con que cuando te mueras, ¿estás más sana que yo? Cállese la boca y óigame. Cuando me muere le pido a Dios dos, tres cosas. Uno, que estés tú ahí. Mamá, y el ego. ¿Por qué, mamá? Somos siete, nada más a mí me quieres más. No, porque eres el doctor. O sea, mensa no era, ¿verdad? No. No, para que hagas la lucha y para que cheques que esté bien muerta. No me vayan de enterrar viva como Joaquín Pardavé. Bueno, dos. Decía mi mamá, yo quiero que se done algo. Y yo, mamá, 73 años, ya estás maciza. Ah, cállese la boca, algo servirá. ¿Sabes tú que cuando murió mi mamá llega el médico y dice, tiene muerte cerebral? Porque 24 horas pasó todo. Embolea, fulminante, muerte cerebral. Todos llorando. Y dijo, la señora algún día decidió donar algo. No, dos, mis hermanos. No, no, nunca. Ey. Hace seis días mamá me dijo que sí. Es un proceso más largo porque tienes que esperarte a que se haga el... La mantienen viva para que done sus órganos. Mamá donó sus dos riñones y sus dos córneas. Ándale. Y tres dijo, checa, mijito, checa, que no se me vea la raíz. O sea, mamá primero muerta que sencilla. Si se me ve la raíz, me la hablas a Juanío. Me la pinta. El que me la pinta. Y ahí me tienes hablando de la Juanío, el que le pintaba el pelo a mamá. No sabe. Mamá, pero, mamá, pero te la pintan en la funeraria. Ni lo mande Dios. Juanío. Un hombre de 60 años que le pintaba el pelo a mi mamá. Juanío, ¿le puede venir a pintar el pelo a mi mamá? Doctor. Porque era muy... Jamás he pintado una muerta. Pues siempre hay una primera vez y tú mejor que nadie lo sabes, Juanío. Ya llegó ahí y estaba. Padre nuestro que estás en el cielo y nunca había pintado una muerta, doctor. Pero pintó el pelo a mi mamá. Y ese fue el segundo dolor, no por orden de importancia, más grande. Yo creo que el tercer dolor fue la muerte de mi cuñada Silvia. También mi papá me dolió mucho cuando murió. ¿Tu papá fue...? Sí, también. Mucho, pero como que ya lo esperábamos. La muerte de mi papá fue de la que él nunca quiso. Papá siempre dijo, ojalá y me muera de repente. No se le concedió. Se fue consumiendo, acabando, quedó en huesos. Su duelo fue largo. Yo empecé a hacerme la idea que iba a morir tres meses antes. Entonces, no fue un golpe. Mi cuñada Silvia, la hermana de mi esposa Alma, me dolió muchísimo, muchísimo. ¿Qué pasó? Se murió de un infarto. Se murió así, viendo la tele, viendo Big Brother. Se fue para atrás en la cama y se murió. Pero quería tanto a mi esposa, amaba tanto a mi esposa. Nos quería tanto a todos y nos dolió muchísimo. Y eso creo que son tres dolores muy grandes que he tenido yo en mi vida. Y cuarto sería cuando me cortó Lupe, mi primera novia. Me estarás viendo, María Guadalupe, López Sánchez. Pero ya lo superé, cabrón. Pero ya lo superé. Oye, me cortó de los 17 a los 23 años. Me cortó por pobre y porque su mamá decía que no tenía futuro y por flaco. Y no que no tenía futuro. Mira, ¿quién me está entrevistando? La Mara Patricia Castañeda. ¿Cuál es el verdadero éxito para ti, César? Mira, la definición de éxito que te voy a dar no es mía. Un día la leí en un libro y me encantó. Dije, por fin alguien escribe lo que yo siempre he querido decir que es el éxito. No hay que saludar con sombrero ajeno. Esta no es mía. Me gustó mucho. Dice, el éxito es reír mucho y reír con regularidad. Éxito es ganarte el respeto de los mayores y el cariño de los niños. Que llegues a la casa de tu hermana, tu hermana y salgan tío, tía y te abracen. Eso es éxito. Que los nietos lleguen y te abracen. Eso es éxito. Aunque ya te tengan hasta la madre de tus nietos. Eso es éxito. Hay señoras que ya están hartas del nieto. Se alegran cuando llegan y se alegran más cuando se vayan a la chinga. Eso es éxito. Éxito es, decía esta reflexión. Éxito es dejar el mundo mejor que como lo encontraste. ¿Cómo? A lo mejor con hijos buenos. A lo mejor con obras tocando la vida. A lo mejor con un pedazo de tierra bonito. Y termina diciendo, éxito es saber que alguien vivió mejor gracias a que exististe tú. Eso es éxito. Que cuando tú te vayas, hay alguien que diga no. Vieras todo lo que hizo por mí. Vieras cómo tocó mi vida. Vieras el amor que me dio en su momento. Vieras que no nos veíamos tanto, pero cuando nos vimos, nos vimos con tanto amor. Eso es éxito. Éxito es que yo lo veía y siempre lo quise tratar. Eso es éxito. ¿Y cuál crees tú que es la empatía que tienes con la gente, César? Porque siempre tienes algo que hace empatía con el público que te está escuchando. ¿Cuáles son todas estas? ¿Cuáles son? Yo creo que es un don, César. El ser empático con el ángel. Yo no sé. Antes de hablar de ese don, que puede ser que mucha gente lo tenga y no lo usa. O no lo ha descubierto. O no se ha dado cuenta que lo tiene. O no quiere. Yo son dos cosas, Mara. Uno, recordar que soy instrumento de mi Dios. Tengo que hablar las cosas como son. El día que yo crea que soy yo, ya me cargó el payaso. Es, gracias, Señor, porque me usas. Lo digo de gracias. Todos los días, en la mañana. Aquí estoy. Dime, ayúdame a que lo que tengo que hacer lo haga conforme es tu voluntad. Siempre lo digo. Yo creo que es primero eso. Me tomo mi cápsula de Ubicatex, así con mi vasito de agua imaginario, y la cápsula imaginaria, Ubicatex, ubícate, porque te marea el ladrillo. Ya después, digo, y... Pero a ti no te ha magado nada. No, ni madre el barrio. No, 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 Ubicatex. No, 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 no. Pero ¿cuál es tu Ubicatex? Porque muchas personas no se dan cuenta. Ubicarme que somos igual a todos. Que si Dios me ha dado la oportunidad de hacer un trabajo donde te aplauden de pie, donde te dicen cosas en los aeropuertos bonitas, puras cosas bellas, donde te escriben en Instagram, puras bendiciones. Que la gente pones una foto, Dios me lo bendiga. Se ver el peso que tiene eso. La gente no ha entendido lo que es que alguien te diga que Dios te bendiga. Y el segundo ingrediente creo que es que el mismo que está aquí es el mismo que se sube a un escenario. O sea, hay gente que sube al escenario y le cambia la voz. Se sube al escenario y es otro. Y se baja y es déspota, es altanero, prepotente. Sí, tómate la foto. Sí. Oiga, me encanta. Gracias. Ay, bájale tres rayitas, papito. Dale gracias a Dios que la gente te compró un libro. Habiendo tantos autores buenos, compró uno mío. Gracias. Cuando alguien llega me lo firma. Ay, gracias. Lo abrazo y abrazo el libro. Oye, gracias por comprar mi libro. Al que sea. Le doy la... Porque pudo haber comprado otro. Compró el tuyo. Estás horas firmando. Sí, claro. Es bien pesado. Mira, me han preguntado qué es más duro, qué es más pesado. Dar una conferencia de dos horas o quedarte a firmar dos horas. Firmar. Firmar. ¿Por qué? Porque es abrazo, beso, oír, firmar y la foto. Abrazo, beso, oír, firmar y la foto. Y el oír, puede ser oír cosas tremendas. Entonces, la semana pasada estuve en Tucson dando una conferencia y se acerca una señora y me dice, ¿qué hago? Porque estoy devastada. Me reí mucho en tu conferencia. Doctor, tenía tres años de no reírme así. Yo siempre, ay, pobre, ¿por qué? Yo burlándome. ¿Por qué tres años? Porque hace tres años murió mi única hija. Me la asesinaron. A ver, ¿qué le dices a una madre que perdió un hijo? Lo que tú dices, no llegues a decirle, lo siento mucho porque ni lo siento. No, ni lo sientes. No le digas tampoco, Dios se la llevó porque, ay, por favor. Ya vio a Dios y tú cómo sabes que ella le vio la cara a Dios. A ver, ya está con Dios. ¿Te consta? Para empezar, otra. Es que Dios la necesitaba, yo también. Yo también lo necesito. O, este, no llores, no llores, cabrón. Llora, por favor. Por favor, ya no le digas tampoco de que Dios así lo quiso. Por favor, ¿cómo va a querer mi Dios eso? O sea, hay frases tontas que decimos, ¿eh? Y las decimos de buena, de buena... Sí, de buena onda, pero... Pero no las digas, no le digas a un niño que se murió su papá, es que Dios lo necesitaba en el cielo porque era muy bueno. Entonces el niño va a decir, Dios es malo porque me lo quitó a mí. Lean mi libro de duelos. Una buena forma para decir adiós. Una buena forma para decir adiós. Si sabes de alguien que está viviendo un duelo, y más en épocas nostálgicas, dale libro. Sabes de alguien que está viviendo un divorcio y no lo puedes superar. Le sigue llorando a alguien que ni en el mundo lo ha hecho, o lo ha hecho, porque los hombres tenemos nuestro carazoncito. Dale ese libro. Una buena forma para decir adiós. Pequeñito, pero te juro que le vas a tocar su vida favorablemente. Y va, después de leer la última página, va a decir, me siento más fuerte para sobrellevar el duelo. Oye, ¿y qué le dijiste a la señora de Tucson? Le dije, sé que no hay palabras que la consuelen, señora linda. Y yo le pregunté, va al panteón diario. ¿Qué prefiere? ¿Llevar flores al panteón o enviar flores al cielo a tu hija Berenice? ¿Eh? ¿Qué prefiere, señora linda? ¿Llevar flores al panteón o mandarle flores al cielo? Al cielo, doctora, al cielo. Ría mucho, bonita. Haga obras de caridad. Bendiga. ¿Qué le gustaba más de su hija? ¿Qué amaba tanto su hija en usted? Mi risa. Ría más para que mande flores al cielo. Ayude a alguien. Cuando sepa de alguien que está viviendo un dolor por la muerte de una hija, usted vaya y dígale, yo también, pero yo ya estoy saliendo adelante. Es que no logro salir adelante, pero usted va a decir que ya está saliendo adelante. Y la toca. Y la toca. Toma. Tócalo. Ayude a gente y manda flores al cielo. Ría más y manda flores al cielo. Se rió en mi conferencia. Me duele el estómago de reírme. Si es que eres bueno. Bueno, es que en mis conferencias la gente cree que va que yo les diga mami, te vas a miar de risa. Pero aparte te digo cosas que te sirven. Entre risa y risa. Entre risa y risa te digo cosas. ¿Verdad? Esa es la mejor forma que encontré como conferencista para que la gente disfrute y aprenda. ¿Cuáles son, desde tu perspectiva, César, las enfermedades más fuertes en este momento que tenemos los seres humanos? La depresión. La más terrible. ¿Causada por? Porque crees que nadie te quiere, porque amas a quien no te ama, porque no has querido aceptar algo que es irremediable. En la vida siempre hay tres caminos. Me amargo. ¿Me adapto o me voy? Esa es mi frase. En la vida hay tres caminos. ¿Me amargo al matrimonio que tengo? ¿Me adapto porque no me quiero divorciar? ¿O me largo? Siempre hay tres caminos. No me gusta mi jefe. ¿Me amargo, me adapto o me voy? ¿No me gusta la empresa en la que trabajo? ¿Me amargo, me adapto o me voy? Y en la adaptación hago una lista. Estas cosas me deja mi empresa. Estas cosas voy a perder si me voy para que te adaptes. Si te vas a adaptar y te quieres ir, prepare su retirada. Nadie prueba la profundidad de un río con ambos pies. ¿Qué quiere decir eso? ¿Vas a probar qué tan profundo está esto? Primero meto una varita y luego meto un piececito y luego el otro. No sea tonta, no se meta así. O sea, no te salgas de trabajar así. Ya estoy harta, me largo. ¿En qué trabajaré? Ya Dios me dará. Apégate burra, perece menso, perece papito, no sea bruto. Primero vaya a ver qué hay afuera. Primero ofrécete. Oye, voy a estar disponible pronto. ¿Sabes de algo? Primero checa qué oportunidades tengo afuera y luego vete. Eso es lo que yo recomiendo. ¿Y en una relación? En una relación no has tenido oportunidad como también. No tanto ofreciendo. No voy a contestar como lo hizo Mara en una relación que ya terminó. Lloró y lloró mucho. Vivió su duelo. Su duelo incluyó sus cinco etapas. Hablo de ti. Sí. Negación, no puede ser. Enojo. Tristeza, negociación y aceptación. Viviste todas las etapas del duelo. Las viviste todas. No en ese orden, pero tú las viviste así. Y al último aceptaste. Y ahora hasta te ríes. Pero las lágrimas que lloramos juntos no se me olvida porque amabas, amaste muchísimo. Muchísimo. No decimos nombres. Yo le digo a la gente cuando es una relación llore lo que tenga que llorar. Chille lo que tenga que chillar. Deja que el cuerpo exprese su dolor. Ya lloraste. Doleó mucho. Sí. Pero hay que saber decir adiós a las etapas. Esta etapa fue maravillosa. La disfruté. La viví. Pero ya terminó. Esta persona me trajo muchas cosas buenas a mi vida. Pero esto ya se acabó. No puedes amar a quien no te ama. No puedes obligar a nadie a que te ame. Si no te aman como tú mereces, tienes tres caminos. Te amargas, te adaptas o te vas. Pero yo no ando tirando a mi amor. No, se lo doy a la gente que lo merece. César, querido, ¿algo más que quieras agregar? Que te quiero, Mara Patricia Castañeda, que soñaba. Cuando vi que salía, yo la sigo en el nombre de su canal de YouTube. El canal de Casa de Mara. Bueno, ¿y yo cuándo? Mi vida. César, querido, gracias por haber estado aquí. Qué charla. Ya pronto voy a Monterrey. A tomar tus cursos y a certificarme. Se va a certificar conmigo en el arte de hablar en público porque es un excelente conferencista, pero va a ser todavía mejor. Y dos, yo también te quiero entrevistar. Claro, cuando quieras. En el placer de vivir, USA, México, en los dos, y Sudamérica, porque también mi programa se ve en Argentina. Ah, qué maravilla. Me va a encantar que entrevistarte, te quiero, Mara. Y yo a ti. Lo que quiero agregar es que te agradezco a ti y a tu equipo de producción y espero volver a la Casa de Mara pronto. Ay, sí, claro, por supuesto, aquí te esperamos. Gracias. Gracias, César, querido. Ya sabes cuánto te quiero. Que Dios te bendiga. Dios te bendice. Amén. Y a ustedes también. Dios los bendice y muchísimas gracias por habernos acompañado. Nos vemos aquí en Casa de Mara. Hasta la próxima. Gracias, Morita Digital. Gracias, Jenis. ¡Bresita! Un beso. ¡Respídate, César!